Rébola 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 se caía solo Zappelli ¡Gol! Rébola Rébola Sin embargo de Zicali Compagnucci, Zappelli le hizo muy bien Va Bruno, Zappelli, la persona se metió en el área Sale Arias Sale Arias, la chifra muy bien y que jugada Entrega su franja y por ahí se le mete Zappelli Se mete Comba, la tiene el 10, la aguanta Zappelli La metió para Vegetti ¡Oh! Sacando la pelota Longo Ahora Zappelli ¡Qué lindo disparo! Saque desde el arco, dice Penevi De 10 pero más atrás Casi doble Más atrás, la mete para Berra 36, casi 37, Nacho la pierde Está contra Meduca, si la hacen bien Si la hacen bien Meduca Si la hacen bien Meduca, se viene Comba Sí, 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 sí Bordagaray Se pone de frente al terreno, juega filtrado Le queda Zappelli, busca perfil y péguele Va Zappelli, tiró filtrado, Bordagaray por el primer Oye, ¡tai! ¡Espalo! Buena el control De López, la salida de Zappelli Conduce Bruno, tiró para Bavlo A por el primero, para Bruno, para Zappelli Para Zappelli, engancha para la derecha Una de más, igual la pisotió Dejo con Balboa, centro de Orvelio, Zappelli ¡Qué golazo! ¡GO! La salida de Zappelli La salida de Zappelli La salida de Zappelli 2-0 La metió para Ocho, ahora quiere Vegetti Tocaron para Vegetti, lindo taco Para Zappelli ¡Golazo! ¡GO! 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 Para que vaya Núñez, Wilfred Oliveira Ve, gente que baja todo Y esta es la joya Se viene esa peli, pica Gésar, 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 Gésar Géthi desde el segundo palo, no se la tira P مت con P!(i,ietro, la meta para Zappelli ¡¡Pa' Zappelli! ¡Gésar! El jugador Eriria Viene para Zappelli Zappelli, que buena pelota para Eriria Está eliminado a Eriria Eriria Pero en el centro Zappelli García Zappelli Zappelli Mesa impecable de arquero De vuelta a Tina Imagino Fabi Ya me vas a contar que están atentos en plegrano A la posible venta del Kuti Romero al Tottenham No va la pelota de Afrega Habilitado, Balboa y vale, Balboa Deja Ruiz Gómez a encarar, vino al medio Va Ruiz Gómez, toca cortito Zappelli de frente, buena visitación para Ruiz Gómez Le pega a él, Ruiz Gómez ¡Gol! El partido 0 a 0 El centro de Mariñaga, en el primer tiempo Se fue cruzado por doble amarilla Tobías Ocega, hace un instante Bolsico, con un planchazo sobre Tessilla Y se viene el Pirata Se viene, que lo quiere ganar El centro, Zappelli ¡Gol! Ha ganado con sus dos presentaciones Ronde Puerto Madryn Almagro y Old Boys Zappelli, ya viene Zappelli Atención, que va Oliver Si lo va, puede ser Zappelli para Begetti Begetti, Begetti, Begetti ¡Gol! Aquí va Sánchez Sánchez Zappelli Con campo para avanzar Va Zappelli A ver que aprovecha Y si puede Begrano Y si puede Begrano Pero está sonar ¡Gol! Las manos Tiene lugar a la espalda De los dos de que marcan Begrano Sarmiento Pero se viene Begrano Zappelli Limpia Zappelli Sánchez Sánchez Y en general Levanta el centro Que viene pasado para Begetti La baja Begetti Zappelli Ah, esta fue clara ¡Qué bien la bajó Begetti! Ahora, no lo marcó ni Donati Ni García Ni Zappelli No puede Longo Falta, ¿no? Sí, falta, falta Se lleva puesto A no ser que haya saltado Y no se haya engañado ¿No? Zappelli De primera Franco Jara Zappelli Begetti Bien, primero Arce Longo El control Zappelli Caco Zappelli Abierto Bordagaray Begetti en el segundo palo Zappelli que se manda a la gambeta El balón para Bordagaray La pelota adentro Despeja Caro Torres Ya la salida es con Gómez Alexi la perdió Robó Zappelli ¡Zappelli! ¡Viga! Generalmente En la categoría De 21 años La representación de Italia Es la mejor en Europa De este primer tiempo Rojas para Diarte Intenta Belgrano Zappelli Atención que este sabe Se viene Zappelli Se filtró Diarte En el área Va Diarte Otra vez Belgrano La quiere Guri Tapia La metieron para Zappelli Pica Comba Que buena vocha Que le metió Comba Definit Comba Definit Por arriba Comba Comba Zappelli Por abajo Zappelli Vegetti El pase de Vegetti Se viene buscando Pereira Apertura Para Zappelli Amaga Bruno Rojas Zappelli Zappelli Ahí Tiene que ir Zappelli Se adelanta el 10 Busca Bruno Tocando esa pelota Zappelli Se adelanta Copanucci Con el Cerraro Nada Godoy Belgrano Le actualizó El sueldo A un equipo De primera Y si Va Diarte Zappelli Pegale Zappelli Siempre Siempre le buscan a Vegetti Zappelli Hasta el fondo Buena Todo lo picante Como el que va a tener Vegetti Con los talleres Y acá se viene Zappelli Dominando Bruno Va Zappelli Engancha el 10 Se prena Zappelli Es el que tiene que agarrar la pelotita Es el que tiene que ponerle El pase distintivo La jugada Clase A Este Belgrano de Córdoba Es un pibe Se perfila Avalos Devuelve Diarte Y ahora la va a sacar Zappelli Que linda que le hicieron Pero regresa Cabrera Fabricio Domínguez Se le pasó Cabrera Saca Diarte Y la va tomando Rojas Zappelli Vegetti Buena para Zappelli Atención Que pica Sánchez Interrumpe Cabral Redondo La levantó Federico Redondo La terminó perdiendo Contesta Zappelli Pica Vegetti Ah para Vegetti Banderas Con Ceri Godoy Cortita y el pie para Comparucci Zappelli Apisa Bruno El de Villa Carlos Paz Va buscando La vega La diagonal de Esquivel Era buena la intención No llegó a destino El pase de La Vega Zappelli Toca Zappelli Esar Otra vez Zappelli La apertura para Diarte Se viene el pirata cordobés Quedó corto Quedó corto El señor del pie derecho Y se le va por arriba No vale Para Comba Para Sus Fieles Gira bien Sus Fieles Zappelli Pica Bordagaray La metieron para Comba Llega Se Comba Se Comba Se Comba Se pasó Comba Hacia atrás Controlaba la pelota Otra vez Vendrano Viene Bordagaray Aquí de Zappelli Este Zappelli Aparece Rojas Va Zappelli La metió para Comba Lo tiene Comba Montsor Señores La metieron para Comba Y viene por adentro Vejete Va picando Zappelli Zappelli Lindo taco hermoso Vejete Vejete Las divisiones inferiores Se viene Zappelli Zappelli Va Zappelli Para adentro Vejete Y tiene segundo Vejete Zappelli Trípode Sánchez Ulises Señores 1 a 0 Está ganando Vejete Ahora tiene el cabezón Bernadero Zappelli Para Ulises Sí 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 Tapoba Placina Otra vez para Bordagaray Le pica el 10 Le pica el 10 Le pica el 10 La tiene Zappelli Lindo al gancho Zappelli Después La metió para el coque Y va Sus Bieles Le quedó alto Le envío a Sus Bieles La bajó No puede Vejete Peguele Zappelli Afuera Tiro Vejete Por adentro Zappelli Le quedó a Zappelli No ha hecho Zappelli Lo tiene Zappelli Se le fue Zappelli Se le fue Zappelli Para adentro Centro para el turco De hacer a Zappelli 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 Afuera Tengo un segundo Comendano Viene Pons En posición defensiva Vitale Lo van a presionar Recuperó Sus Bieles Y esta es la joya Viene Zappelli 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 Adurmió Sigali Recién Le ganó la espalda Vejete Que vendrá el cambio De Zappelli Para que llegue por allí Compañucci Y va a llegar Gabriele Para darle prioridad A los pibes Zappelli Buena la bocha Para Varinaga Varinaga para atrás Ah la va sacando Ledesma En el medio pide La pelota roja Abierto Por la derecha Arranca como 8 Zappelli Viene la joya Zappelli Tiró filtrado Para Balboa Ah El arquero salió Chocaron Lo que era Una jugada ¿Ya estuvo o no? Sí, varias veces El centro de Zappelli Novarete Romarese al córner Romarese al brazo ¿Cómo les cuesta hacer goles En el primer tiempo del grano ¿No Chicho? ¿Cómo me contás? Se viene Zappelli Va Zappelli La tiró larga La metió para la borda Garay A ver Viene Compañucci En el fondo Llega Bon Tempo Le quita la pelota a Zappelli Atención A ver Esar viene A buscar a Daria Esar Y de casi nada De juego Ni situaciones de gol Lozada Ahí va Quiere la pelota Zappelli Va al envío Largo La metió para Compañucci Va Por adentro Escoqui Lo mira Vegetti A ver Este es Compañucci Romarese Se queda más atrás Ahora Este es Vegetti Metiendo la pelota Para Zappelli Que bien que la bajó La cambió muy bien De frente Señores Y viene por aquí Sánchez Va Por adentro Llega Vegetti Es muy buena la barca No va a este Salida ahora del 10 Zappelli Yuguriva Zappelli Para Vegetti Ahí está Yuguriva Gracias.